¿Qué le puede decir a las personas que jamás empuñaron un arma? Verás, un arma es un dispositivo perforador. Hay armas que usé para fabricar mobiliario. Utilizar el taladro entumecía mis brazos. En cambio, con la carabina 22, de un disparo obtuve una perforación en la madera del diámetro deseado. ¿Y qué le decía a su esposa cuando disparó? Escapó corriendo. Volvió entrada a la noche. Pero esa es otra ventaja. ¡Un bonus! Si sufriera un asalto en su hogar, ¿cómo se defendería? Si el bandido ingresa, yo no puedo exterminarlo en el patio. Luego dirán que cayó desde la pared lindera. Tú debes atraerlo al lugar más recóndito de tu hogar. A la alcoba más profunda de ser posible al sótano. Muy bien oculto. Y allí disparas hasta pulverizarlo. Usas toda tu munición. No una, porque serás hábil tirador y tendrás una consecuencia indeseada. Tú estabas en un estado de emoción violenta y de locura. Lo hiciste añicos, disparaste todo el cargador, danzas en su espalda, lo orinas. Lo cual demostrará tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Entiendes? Además, debes disponer de Chivas Riegel añejo. Consumes media botella y no descartes echar mano de algún estimulante. Y vas al juzgado así. Eres inimputable, amigo. Se lo agradezco. En 10 días, Ale.